Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy y vamos a hablar un poquito de las quejas que ha tenido Ramos con el Sevilla, con la Champions con lo que ha sufrido por el sistema arbitral, con un penalti que no era, me parece, y otras cosas y claro, también, bueno, lo relacionó con el Real Madrid, lo nombró, y mucha gente diciendo oh, mira, mira, está reconociendo que Real Madrid tenía privilegios, pues es el Real Madrid bueno, tranquilidad, porque ha dicho, ojalá poco a poco se iguale todo y al respecto sea igual para el Madrid para el Lens o para el Sevilla, no está diciendo de que, oye, no, que nos tienen que pitar igual de bien que al Real Madrid no, no, tienen que pitar igual de bien que todos los equipos, igual que el Lens, que el Sevilla, que el Madrid y cualquier otro equipo, no está diciendo que nos tengan que favorecer como si fuéramos el Real Madrid cosa que de verdad no ha dicho, pero los antis dan a entender eso, esta gente vive en su mundo siempre tienen que tener la razón y tienen que, bueno, manipular las palabras de cualquiera para intentar tener ellos la razón, y aquí, como se ve, en ningún momento dice lo que ellos piensan, ¿no? es verdad que los árbitros tienen que habilitar siempre bien da igual el partido, siempre bien, pero bueno, fallan contra el Madrid también fallaron, contra el Nápoles, ¿qué se le va a hacer, no? así que esto es lo que ha pasado, no ha pasado nada más entonces